130 uniformados llegaron al distrito de Buenaventura según el anuncio realizado por parte del ministro de defensa. El representante de la Cámara, Milton Angulo, da a conocer detalles de las gestiones realizadas, ya que hoy Buenaventura requiere una mayor seguridad debido a los últimos casos sucedidos en materia de orden público, sumado que son muchas las personas que no respetan las medidas sanitarias como aislamiento, ley seca y toque de queda. En pasados días, a petición de los comerciantes de Buenaventura, se hizo una reunión con el señor ministro y la bancada de congresista del Partido Centro Democrático, y ahí el señor ministro hizo anuncio muy importante. Primero, va a llegar a Buenaventura una fuerza especial urbana del ejército, que va a operar en todas las comunas para establecer el orden. Asimismo, en Buenaventura se contará con un programa de seguridad contra la extorsión en el sector de Pueblo Nuevo, según lo dispuso la Armada Nacional, al mismo tiempo de operaciones en diversas partes del distrito. La Infantería de Marina se comprometió con incrementar a 130 hombres que van a ser operativos en toda la ciudad para generar la tranquilidad. Pero también el GAULA va a crear una oficina en la Galería de Pueblo Nuevo, con dos funcionarios con el propósito de excepcionar las inquietudes de los comerciantes en relación con extorsiones que se vienen presentando. Pero también la policía se comprometió a aumentar los operativos para generar la tranquilidad. No podemos permitir que en pandemia el orden público en Buenaventura se dispare. Los uniformados ya están ejecutando las órdenes presidenciales en el distrito de Buenaventura.